Y la historia que les vamos a presentar se repite con frecuencia en varias ciudades del país. Comerciantes de un sector del sur de Bogotá no saben qué hacer por los constantes robos. Los hurtos quedan en video y los ladrones son capturados, pero al poco tiempo recuperan su libertad y los vuelven a robar. El último asalto ocurrió precisamente el jueves. Angie Camacho, ¿qué dicen las autoridades ante esta problemática de inseguridad? José Fernando Catalina, buenas tardes. Las autoridades dicen primero que están investigando y que segundo no se enfocan las denuncias que reciben diariamente. Pero es una respuesta que por supuesto no satisface a los habitantes y a los comerciantes de este sector que aseguran que ellos tienen que ver cómo los ladrones son llevados a la cárcel e inmediatamente puestos en libertad. Una situación que se agrava con la nueva reforma a la Fiscalía General de la Nación en donde el ente acusador va a priorizar los delitos mayores y no los delitos de menor impacto. En el sur de Bogotá encontramos una de esas historias que tienen literalmente desesperados a sus habitantes. En este video se observa claramente cómo la cajera y los clientes del supermercado son intimidados con un arma de fuego por atracadores que ingresaron a plena luz del día al establecimiento. Durante lo que va corrido de este año, escenas como esta se han repetido tres veces tan solo en este local. Les ponen revólveres, les sacan cuchillos, llaman a la policía y el día que apuñalearon al señor nosotros llamamos y la policía llegó a la hora. Según habitantes y comerciantes del sector, se trata de la misma banda que tiene azotado al sector del Nuevo Musu. Los coge la policía y llega al ratico al vino suelta. A esto se suma que algunos delitos considerados menores, como por ejemplo el robo a celulares, podrían ser archivados en el marco de la reforma que prepara el gobierno para la Fiscalía. Pues ahí sí va a ser más vulnerable el comercio y la gente de los barrios para que los atraquen más rápido porque los ladrones van a actuar de manera más confiada. Que haya más investigación porque para eso pagamos nuestros impuestos y todo para que haya más justicia en este país. La reforma que será presentada al país en pocas semanas definirá que los delitos menores no se podrán castigar cuando no haya indicio de quién es el culpable. Habitantes y comerciantes aseguran que lo que debe hacer la Fiscalía General de la Nación es incentivar la investigación porque precisamente de darse esta situación podría multiplicarse el robo de delitos menores, por ejemplo el de celulares. Información desde el sur de Bogotá, Angie Camacho, Noticias Caracol.